... Buenas noches, gracias por venir. Este es un acto, una charla que está organizada por la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, que es un sindicato de periodistas que pertenece a la Federación de Sindicatos de Periodistas. Es el segundo acto que se hace del sindicato en esta casa. El primero fue un taller de formación sobre la diversidad sexual, que estaba dirigido a periodistas. Y como también entrar a las labores del sindicato está la formación, ampliando el foco, está dirigida al público en general. Porque, al fin y al cabo, y cada vez más, además de receptores de información, también nos convertimos todos un poco en emisores de información y, por lo tanto, en periodistas. Y de eso un poco vamos a hablar. Sin más, hay que dar las gracias a Diario de Lanzarote y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, que colaboran con la organización del acto. Y, nada más, la charla va a dar Javier Salas, que es redactor de Ciencia y Tecnología del diario El País. Y con todos sus... Les dejo con él. Bueno. Muchas gracias a Diario de Lanzarote y al Ayuntamiento por organizar esta charla. Va a ser una cosa informal. Vamos a dar unas claves para que entendamos un poco lo que ha ocurrido estos dos últimos, dos, tres, cuatro últimos años en la política, en los medios, en las redes sociales, cómo ha confluido todo para montar un poco el desastre en el que vivimos ahora. Yo quería empezar contando una historia, que es esta isla de Tangier, que está 150 kilómetros al sur de la capital de Estados Unidos, de Washington. Es una isla que literalmente se la está comiendo el mar. A medida que va subiendo el nivel del mar, se calcula que para la segunda mitad de este siglo, allí se tendrá que ir la gente, no podrá seguir viviendo. Se sabe que la principal causa de que esta gente se pueda quedar sin casa es el calentamiento de los mares, el calentamiento global, que puede provocar la crecida del nivel del mar borrando sus casas. En las últimas elecciones presidenciales de 2016, 9 de cada 10 votantes votaron por Trump. Digamos que esta gente votó por un candidato que sabían que les estaba condenando a quedarse sin casa. Es un ejemplo de ese momento en el que estamos viviendo tan extraño, en el que la gente está tomando decisiones en contra de sus propios intereses. Parece decisiones políticas en contra de sus propios intereses. Nos vamos un siglo atrás. Este de aquí de la foto es Eduard Bernays, que era sobrino-nieto de Freud y es considerado el padre de la propaganda o del marketing, dependiendo de cómo lo queramos ver. Este fulano fue uno de los primeros que, también utilizando las cosas que había adelantado su tío, empezó a trabajar con los mecanismos psicológicos que nos manejan, que nos manipulan y con los que podamos, con los que podamos, sobre todo, crearnos situaciones, crearnos marcos en los que aprovecharse él como experto en marketing, experto en propaganda. Este caso en concreto, esas mujeres de ahí, es uno de sus primeros éxitos. Las Antorchas de la Libertad se llamaron una campaña que él organizó, convocó a los medios, unas mujeres iban a ir a fumar en Nueva York, por la quinta avenida, a reivindicar el derecho de las mujeres a fumar. En aquel momento estaba fatal visto que las mujeres fumaran y era una manera de reivindicar sus derechos. Digamos que era un rollo feminista el que le estaba vendiendo en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que era una campaña de marketing. Las tabacaleras le habían dicho, mira, no tenemos capacidad para llegar a esa otra mitad del público. Tenemos el 50% de la población fuma, necesitamos el otro 50% para seguir haciendo pasta. Y este lo convirtió en un asunto identitario, en un asunto de identidad de las mujeres. Una manera de reivindicarse, de reivindicar su emancipación a través de la Antorcha de la Libertad que era el tabaco. La campaña fue un éxito y fue una campaña que aunque era una campaña que manipulaba esa identidad de las mujeres, esa necesidad de emanciparse que tenían, las feministas lo vieron bien. Digamos que les gustó la campaña porque reivindicaba lo que ellas mismas estaban reivindicando, el poder hacer las mismas cosas que estaban haciendo los hombres. Digamos que es una cosa siempre que es confusa y que no es tan fácil decir que hay unos malos que manipulan y unos buenos que son manipulados. Esto es una campaña de este año pasado, de Nike, que manejaba las mismas herramientas. No sé si se acordarán, una campaña de estas mujeres mexicanas, se ponían unos tenis y echaban a correr, digamos que rompían contra barreras psicológicas que eran hombres y demás. Era un vídeo muy feminista, pero un vídeo para vender zapatillas. Digamos que el mismo mecanismo sigue funcionando un siglo después. Este tipo, Bernays, del que hablábamos, enseguida se dio cuenta de que esto funcionaba para la política igualmente. Digamos que él trabajaba a la vez con la política y con los productos para venderlos. Y esta es una de las primeras experiencias en las que en una campaña se empezó a jugar con estos mecanismos psicológicos. Este es Calvin Pulitz, que se presentaba a la reelección y tenía mala pinta aquella campaña porque el tipo tenía fama de ser un soso. Tenía muy poco carisma y no había manera de levantar esa imagen que tenía la población de él de tipo soseras. Y a Bernays se le ocurrió montar este desayuno, que ahora no nos parece nada raro, pero en aquel momento era pionerísimo. Toda esa gente que hay alrededor que no conocemos eran los Josh Clooney y Beyoncé de la época. Era la gente de Hollywood. Y él organizó ese desayuno del presidente que está en el centro con todos los grandes actores de Hollywood de la época para darle esa imagen de tío triunfador, que hace chistes, que se ríe con gente que mola. Eso es lo que se llama el efecto halo, que se sigue utilizando ahora en publicidad. Lo de poner un jugador de fútbol o poner un famoso de la tele vendiendo un producto porque si este tío mola, lo que sale a su lado también va a molar. Digamos que el efecto halo ayudaba a mejorar la imagen de Calvin Coolidge, que terminó ganando la reelección. En los últimos años hemos tenido la suerte de que cada vez más la ciencia está investigando más cómo funcionan estos mecanismos y cada vez tenemos más estudios que nos ayudan a identificar cómo funciona nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a los temas políticos. Esto lo pongo para aclarar que lo que vamos a contar a partir de ahora no es tan sencillo como cuando tenemos un ratón o dos ratones en un laboratorio y a uno le doy de comer azúcar y a otro le doy de comer millo y veo si uno se pone gordo o no se pone gordo y tal. No es tan sencillo. Evidentemente cuando nosotros tomamos decisiones políticas influyen tantas cosas en nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra educación que no es tan sencillo como decir, bueno, es que tú has visto un anuncio y entonces ya te lo has creído. Digamos que son unas pinceladas para entender un poco cómo funcionamos todos. Lo que pasa es que no siempre funciona igual ni no siempre nos afecta a todos de la misma manera. Esto que pongo aquí es uno de los primeros ejemplos para ver que estamos casi incapacitados para cambiar de opinión. Digamos que una vez tomamos una vereda nos cuesta mucho reconocer que nos hemos equivocado y dar marcha atrás. En los años 50 había una secta apocalíptica que estaba segura de que, no recuerdo el día, el 31 de diciembre del 51 se iba a acabar el mundo. El mundo iba a explotar, iba a haber unas naves alienígenas. Había una cosa ahí un poco extraña de naves alienígenas y Dios, había una cosa un poco complicada, pero vamos, el mundo se iba a acabar y les iban a rescatar estos aliens en una nave espacial. ¿Qué es lo que ocurre? Que Festinger, que era un psicólogo de la época, dijo, bueno, evidentemente, como sé que el mundo se va a acabar, voy a aprovechar esto para hacer un experimento. No voy a ver cómo funcionan las cabezas de esta gente porque, evidentemente, cuando vean que el apocalipsis no llega, ¿cómo van a reaccionar? Él hizo una apuesta. Dijo que consideraba que la gente, que iba a ir hasta el final con esto, que vendían sus posesiones, se encerraron en aquella colina y tal, que a pesar de que no se iba a acabar el mundo, iban a salir de aquella experiencia más convencidos aún de su credo. Y, sin embargo, la gente que en el último momento se echó para atrás y dudó de todo aquello y no vendió sus posesiones y siguió el evento, digamos, un poco desde casa con miedo, que esa gente poco a poco se iba a ir retirando del credo. Llegó aquella noche en la que supuestamente Dios iba a mandar las naves para salvar a los pocos creyentes, iba a destruir el mundo, y llegó la medianoche y no llegaban las naves espaciales, llegó la una y no llegaban las naves espaciales, las dos, las tres de la mañana, y aquella gente empieza a sufrir una ansiedad, que es lo que llamamos las disonancias cognitivas. Tú tienes en la cabeza una idea, un relato. En este caso era muy claro el tema de que se iba a acabar el mundo, pero funciona para cualquier cosa. Pero aquello no funcionaba, la realidad chocaba todo el rato con lo que yo estaba pensando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos vemos en una situación de estas, el cerebro se ve obligado a tomar una decisión que resuelva esa ansiedad. Esta ansiedad de, mira, la realidad no funciona con mi credo. Esta gente, de pronto, dio con la solución. Lo que ocurría es que Dios se había dado cuenta de que esta gente, que había demostrado una fe tan absoluta y demás, se merecía una segunda oportunidad. Entonces había decidido salvar el mundo gracias a la fe inquebrantable de estos locos que se venían de la colina aquella. Y de esa manera ellos resolvieron esa disonancia cognitiva. Es decir, gracias a nosotros ha salvado al mundo. Es decir, nuestra fe, no solo teníamos razón, sino que nuestra fe ha salvado al mundo. Con lo cual, como había predicho Festinger, la gente que fue hasta el final con su credo, salieron de allí más convencidos aún. Y en cambio, la gente que se fue a su casa y que dudó un poco de aquello, se dio cuenta de que esta gente está un poco loca, tal, y pasaron un poco del asunto. Para que veamos que esto es un ejemplo muy extremo, pero que siempre tenemos esa tendencia cuando la realidad choca con mi relato, tiro por el relato y la realidad ya la pongo en entredicho. Esta imagen es más reciente, seguro que os acordáis. La toma de posesión del presidente Trump es la foto A y la foto B la de Obama. Estoy haciendo un experimento enseguida porque enseguida se montó una polémica que a lo mejor se acuerdan de que Trump decía que en su inauguración había habido más gente y demás. Entonces, cuando surgió esta polémica, hubo unos investigadores y dijeron vamos a aprovecharla para ver cómo funciona la gente. Entonces, le preguntan a votantes de Trump, a votantes declarados de Trump, que en cuál de las dos fotos había más gente. Y el 15% decía que había más gente en la A. Una cosa, evidentemente, es falsa, pero estamos en lo mismo. Tú sabes que si dices que hay más gente en la B es que te has equivocado, has votado a un mentiroso. Es una cosa que te obliga a replantearte un poco tus propias decisiones. Y también preguntándole a votantes de Trump, les preguntaban cuál de las dos fotos es la de la inauguración de Trump, el 40% decía que la B era de Trump. Ellos saben que están mintiendo, pero es una necesidad de corregir un poco la realidad para que no quede yo mal, para que no quede mal mi decisión a la hora de votar. Este es otro experimento que tenía unos años, en el que mostraron a la gente las fotos manipuladas que están aquí a la derecha. Las fotos reales son aquellas y las fotos manipuladas son estas. Le mostraban a votantes de republicanos y demócratas las dos fotos, las manipuladas, y les preguntaban si se acordaban de esa foto. Evidentemente, el relato que acompañaba la foto, arriba era Obama se lleva bien con el líder de Irán, una cosa bastante polémica. Y abajo era, durante la crisis del Katrina, aquella que arrasó Nueva Orleans, Bush, en lugar de estar allí al frente del asunto en la Casa Blanca, se había ido con un colega por ahí a jugar al golf. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta un tercio de las personas, las que la foto de abajo, votantes demócratas, y la foto de arriba, votantes republicanos, recordaban una foto que se acaban de inventar los investigadores. Recordaban una foto porque es una foto que deja mal a Obama, si soy republicano, o una foto que deja mal a Bush, si soy demócrata. Digamos que tenemos esa capacidad incluso de inventar falsas memorias, falsos recuerdos, porque nos convienen para dejar mal al líder de los otros. Este es otro experimento que realizaron, torturaron un poco a la gente, les ponían ahí a mirarles con una resonancia la actividad cerebral, y les sometían a votantes de Kerry, les hacían leer una frase en la que Kerry entraba en una incoherencia clarísima. Y luego lo mismo con votantes de Bush, con una incoherencia de Bush. Y cuando lo escuchaban y los científicos veían cómo reaccionaba su cerebro, vieron lo que llamaban un caledoscopio cognitivo, porque empezaron las luces a moverse por el cerebro de esta gente. En ningún momento se activó la parte que asociamos al razonamiento, cuando estaban escuchando esas frases en las que se les pillaba en una mentira, por así decirlo, a sus líderes, ellos nunca estaban pensando en cómo razono esto, sino siempre estaban en la parte de las emociones. Primero tengo un problema de una emoción negativa, luego tengo la necesidad de resolver el conflicto, y luego al final les daban una salida a esa disonancia cognitiva, les explicaban la excusa oficial que había dado en su momento el líder para explicar esa incoherencia. Y cuando escuchaban esa explicación, lo que se activaba era la parte que asociamos al placer del cerebro, que se daba esa vuelta. Primero tengo que gestionar una emoción, luego tengo un conflicto que resolver, y finalmente al resolver ese conflicto, por así decirlo, tengo una sensación de placer. En este otro estudio también le plantean a gente muy ideologizada, le plantean determinados asuntos y les plantean la posibilidad de argumentos en contra de sus ideas. Y cuando la gente le confronta sus ideas, temas de armas o temas muy ideologizados, que son los que se ven en moraos, muy políticos, la gente era incapaz de cambiar de opinión, pero sobre todo lo que se veía es que las partes que se activaban del cerebro son las que suelen estar asociadas a la ansiedad y a la amenaza física. Es decir, cuando a alguien le estás poniendo en entredicho su propia ideología, lo sienten casi como una amenaza puramente física. Incluso hasta el punto de llegar a las matemáticas. Esto es otro de estos estudios que hacen para ver cómo nos vemos de locos cuando estamos hablando de política, que se les planteaba a la gente un problema de matemáticas muy razonablemente complicado con mercancías. Digamos que hay unas mercancías que hay que enviar y no sé qué, cuántas tengo que meter en cada barco y tal. Cuando se cambiaba, los números eran los mismos, pero en lugar de ser mercancías, estábamos hablando de cómo afectaba la venta de armas a las muertes en Estados Unidos, a los tiroteos con víctimas mortales. Entonces, lo que vieron es que la gente se equivocaba no en función del conocimiento que tuviera de matemáticas, sino en función de la ideología que tuvieran, las ideas previas que tuvieran con respecto al control de armas. Es decir, si yo creo que hay que controlar las armas, porque tengo una visión demócrata y demás, se equivocaban en un sentido, les salían las matemáticas en un sentido y si estaban a favor de que se vendieran las armas, se equivocaban en el otro sentido al hacer el problema. Digamos que incluso con los números tiraban de ellos hacia el lado que les interesaba. Todo esto es lo que llamamos el sesgo de confirmación, que es que por un lado están los hechos, por otro lado está lo que yo creo y nosotros nos agarramos como un clavo ardiendo a lo que está en medio. La parte de la realidad que confirma lo que yo creo. Esta frase es de Cibacunda, que es una psicóloga social que fue la primera que propuso esta idea del pensamiento motivado. Nosotros siempre vamos a ir pensando y razonando en función de nuestras ideas preconcebidas. Vamos a hacer que la realidad encaje en la idea que tenemos ya en la cabeza y por eso muchas veces los datos nos sirven. Esto es una cosa con la que muchas veces los divulgadores y los políticos se enfrentan a menudo y es el hecho de que a la gente por lo general no es fácil convencerla con datos cuando tiene una idea preconcebida de las cosas, sino que a veces es mejor utilizar otro tipo de herramientas más empáticas. Por un lado, ya hemos visto algunas pinceladas de cómo somos de cabezotas en lo ideológico y en eso llegaron las redes sociales que lo que hacen es provocar un cóctel un poco conflictivo del que ya hablaremos más adelante. Pero, ¿cómo son las redes? Las redes son, sobre todo, las cosas que vemos nosotros en redes sociales, de las noticias y demás, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Se mueven por algoritmos. Nosotros lo que vemos lo elige un algoritmo, considera que es lo que nos tiene que enseñar. Ed Williams, que es uno de los creadores de Twitter, después de pedir disculpas porque él consideraba que con su red social nos había dotizado a todos y que por la culpa de Twitter se había terminado eligiendo a Trump, pues él pone un ejemplo que es el de que los algoritmos son como si nosotros vamos... O sea, que es como los accidentes de tráfico. Él dice que los algoritmos verían que nosotros cuando vemos un accidente de tráfico nos paramos a mirar. Y entonces el algoritmo identificaría ese comportamiento y te diría, bueno, esta gente, si se para a mirar accidentes de tráfico, lo que quiere es ir por carreteras con muchos accidentes de tráfico porque está claro que les mola. Y entonces, en las carreteras que montan los algoritmos no harían más que enseñarnos accidentes de tráfico porque está claro que es lo que nos mola. Nosotros nos paramos a mirarlo. Digamos que esto, la red te da lo que quieres, lo que considera que quieres. Lo que necesitas es, digamos, un problema de estas redes algorítmicas. Y por eso, cuando tú preguntas en YouTube, preguntas la manada, todo lo que te aparece son tíos extraordinariamente machistas diciendo cosas extraordinariamente chungas sobre la víctima, sobre las feministas y demás. No por nada, sino porque el algoritmo sabe que ese tipo de contenidos es el que mantiene a la gente más tiempo delante del vídeo. Porque sabe que ese es como el accidente que nos mola ver. Si vemos otro tipo de contenido, más light, no genera ese mismo follón de que aguantes más tiempo como diciendo, ¿qué dice este tío? O, ¿cómo mola lo que dice este tío? Hay menos comentarios abajo porque la gente se pelea menos cuando es una cosa más sensata. Digamos que el algoritmo lo identifica y cuando tú preguntas por algo como la manada, lo que te sugiere YouTube que veas no es, bueno, esto está aquí y si lo quieres ver, también lo puedes ver. Digamos que eso sería una cosa de libertad de expresión. Esto es lo que YouTube te dice que tienes que ver sobre la manada. ¿Y por qué es esto? Porque vivimos en la economía de la atención. Que a lo mejor habéis oído hablar del concepto. El hecho de que todas estas plataformas, Facebook, YouTube, viven de la publicidad, viven de enseñarnos anuncios. Nuestra mercancía son nuestros ojos y cuanto más tiempo estemos delante de un vídeo o más tiempo estemos haciendo scroll en Instagram, más anuncios vamos a ver, con lo cual más dinero van a ingresar. Y el algoritmo tiene clarísimo que lo que tiene que hacer es lo que sea para que nosotros estemos más tiempo delante de la pantallita, ya sea el ordenador o ya sea el móvil, sobre todo. Y por eso, digamos, en plan estos trucos que se enseñaron lo más morboso porque sabe que es lo que más tiempo nos mantiene delante de la pantalla. Estas frases que son de Timbu, que es un profesor de la Universidad de Colombia, él habla de mercadería es la atención. Digamos que la frase final es bastante potente. Digamos que parece que tú te metes en Facebook porque te sirve para algo, pero al final lo que es es simplemente una explotación muy estudiada de tus propios intereses para utilizarte como simplemente un receptor de anuncios. Y todo esto, digamos, que se ha elevado a la anésima potencia porque las redes sociales nos conocen. Digamos que esto es una cosa que es bastante controvertida pero que se ha puesto bastante manifiesto en los últimos años. Este es un profesor de Stanford, Michal Kosinski, que fue el primero que se dio cuenta de que identificando unos cuantos me gustas en Facebook era capaz de montarse una película de quién eres. Digamos que si te gustan los Goonies, si te gusta Queen, pues es probable que hayas nacido en los 70. Digamos que esos juegos que podemos hacer todos cuando tienes 2.000 millones de usuarios diarios mensuales como tiene Facebook, es muy, muy, muy fácil con unos pocos clics, con unos pocos me gustas identificar tus intereses, saber quién eres, saber qué votas, saber cuándo naciste, saber dónde vives, saber quiénes son tus amigos. Incluso ya se sabe que pueden, digamos, más o menos identificar quién eres, algunos de estos intereses útiles a la hora de venderte mercancías solamente por saber quiénes son tus amigos y saber nada de ti. Yo sé quiénes son tus amigos y yo sé que tus amigos votan al PSOE, son de los 80 y tal, pues a ti te van a gustar estos tenis. Digamos que esta capacidad que tienen las redes sociales de identificar cómo somos y de trazar una silueta bastante clara de cómo somos y cuáles son nuestros intereses funciona muy bien para vendernos anuncios porque se puede hacer el micro-targeting que lo llaman, de pues a mujeres negras del sur de Estados Unidos les va a interesar, les quiero vender cacerolas, pues se lo mando a ellas. Pero también se ha utilizado en política que es, digamos, el origen del escándalo este de Cambridge Analytica del que a lo mejor ya habéis oído hablar y que se basa en los estudios de Kosinski. Digamos que cogieron su psicometría y la reconvirtieron en una herramienta para el mal, por así decirlo, digamos, utilizándose recursos para mandarle anuncios a la gente para explotar sus debilidades. Lo digo para el mal porque no es que digamos que a Cambridge Analytica lo contrataba mucha gente. Digo para el mal porque se utiliza de una manera oscura. Se mandaban anuncios que ninguno podemos saber que se está mandando a la gente, que la gente está viendo anuncios que lo llamaban anuncios realmente oscuros porque ni siquiera están publicados. Tú no puedes ir a ver qué es lo que ha visto la gente. No lo sabes porque son anuncios que aparecen en su muro, aparecen en su timeline pero que no queda en ningún registro de lo que ha pasado por allí y que además sabemos que muchas veces trabajaban en negativo. Es decir, no era vota Trump sino a gente, por ejemplo, a negros en Estados Unidos les mostraban anuncios en los que se veía que Clinton pues no era la candidata de los intereses de los negros. Digamos que lo que hacía era tratar de desmovilizar al votante demócrata para que no fuera a votar. Cuando hablo de los debilidades sean casos, lo pongo para que veamos que funciona por así decirlo, aunque funciona a veces un poco mal. Esta periodista le pedía a las redes sociales que dejaran de mostrar anuncios de cosas de bebés porque había perdido al hijo durante el embarazo pero la red social sabía perfectamente que ella estaba embarazada pero claro, no sabía que la había perdido todavía no lo sabía. ¿Por qué somos tan... ¿Por qué nos gusta tanto contarle nuestra vida a las redes sociales? ¿Por qué estamos todo el rato compartiendo sin problema? Esto es un... Digamos, en la protohistoria de la inteligencia artificial este investigador de Stanford empezó a desarrollar a Elisa que era digamos como un chat de estos de conversar. que tú le vas planteando preguntas o ella te va planteando preguntas y digamos que era un ordenador que tenía cierta capacidad de mantener una conversación con las personas dando un poco el pego de que estás hablando con alguien. Pero todo el mundo que conversaba con Elisa era consciente de que Elisa es el ordenador simplemente que está programado para saber darte un poco de juego en el diálogo. Pues cuando Wassenbaum dejó a su secretaria conversando con Elisa un momento en el que la secretaria le dijo ¿te importaría salir? Es que estoy aquí hablando porque había entrado en un nivel de intimidad con Elisa y había empezado a contar sus problemas con su marido y tal y entonces fue cuando Wassenbaum se dio cuenta de que digamos que teníamos esa inclinación natural a contarle nuestra vida a un ordenador incluso sabiendo que es un ordenador y que te está planteando preguntas genéricas porque está digamos programado para ante ese tipo de frase te voy a dar ese tipo de respuesta y aún así la gente se soltaba muchísimo con ello. Wassenbaum paró el proyecto de Elisa pero en Stanford se siguió investigando muchísimo digamos cómo nos relacionamos con las máquinas la psicología de cómo las personas se relacionan con las máquinas y eso cuenta aquí mi primo Mark que las cosas que más le interesaron de su corto paso por la universidad fue precisamente eso la parte de la psicología su madre es psiquiatra y él digamos que tuvo una experiencia previa antes de montar antes de montar Facebook que se llamaba The Facemask y que bueno si habéis visto la película y tal digamos él se descargó las fotos de la gente ilegalmente por así decirlo se descargó las fotos de la de la universidad de Harvard y la utilizó en una especie de 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 Facebook y entonces se montó un lío tremendo porque claro él había cogido las fotos sin permiso entonces él se planteó después de toda aquella polémica se dio cuenta de que el único problema realmente era que había robado las fotos que lo único que tenía que conseguir es que la gente diera las fotos voluntariamente que es lo que ocurrió que les hemos dado a mansalva y seguimos haciéndolo y ahora en Instagram y ahora en WhatsApp y todo pertenece a Mark y nosotros seguimos dándoselo todo y él no ha tenido que hacer gran cosa para conseguirlo no ha tenido que convencernos de ninguna manera digamos que tenemos esa propensión natural a compartir nuestras fotos aunque para que no haga falta que nos las roben ¿no? El lema original de ¿qué es lo que pongo ahí en naranja? El lema original de Facebook ahora ya se lo han quitado era muévete rápido y rompe cosas que es un poco la manera en la que hasta ahora ha trabajado Facebook en concreto pero en general en Silicon Valley que es lanzar cosas y luego gestión de daños y bueno digamos que ahora estamos en ese punto Bueno ahora me enrolla un poco con el tema de cómo somos frente a la política y he explicado un poco el contexto en el que vivimos de redes sociales y claro cuando se juntan ambas cosas es lo que ha ocurrido estos últimos tiempos ¿no? El escándalo de Facebook y la política es muy reciente pero lo cierto es que la primera vez que empezó a experimentar con esto fue en 2010 un estudio que se publicó en 2012 en las elecciones de 2010 ellos decidieron probar a ver qué capacidad tenían de influir en un proceso electoral evidentemente no pueden influir de una manera partidista pero sí podían influir en la participación lo que decidieron fue mostrarle a la gente el día de las elecciones las midterm estas como las que han tenido ahora digamos que no son las presidenciales sino las las que va poca gente a votar y entonces a la gente le mostraban en su muro en Estados Unidos le mostraban un botón diciendo ¿has votado? clica aquí si has votado entonces esa digamos esa pantallita le aparecía a tus amigos ¿no? oye que José Luis ya ha votado José Luis y Sonia ya han votado José Luis y Sonia y Sara ya han votado entonces este botoncito se lo terminaron enseñando a 61 millones de electores en Estados Unidos y ellos calculan esto fue portada de la revista Nature y ellos calculaban que habían aumentado la participación en aquellos comicios en 340.000 electores que en un cuerpo electoral como el de Estados Unidos es pequeño pero sabiendo como sabemos que las elecciones en Estados Unidos se mueven en márgenes muy pequeños tenía cierto interés sobre todo porque este trabajo que es muy minucioso sabían que habían aumentado la participación porque en Estados Unidos tú puedes comprar elecciones electoral tú puedes saber la gente se registra como votante de un partido y tú puedes ellos podían como nosotros en Facebook tenemos nuestro nombre y apellidos ellos pueden cruzar perfectamente quién eres tú si te has registrado como votante demócrata si sueles votar o no sueles votar si has votado las elecciones y si eres vecino de tal si tus amigos son los que han votado o los que no han votado les resultaba razonablemente fácil saber qué es lo que se esperaba que hicieras en unas elecciones y esto es lo que consiguieron ellos lo hacían este estudio lo hacían dejaron de hacerlos porque se montaron se montó un poco de lío digo lo de publicarlos los estudios los siguen haciendo pero dejaron de publicarlos pero este estudio lo hacían cuando les preguntabas no lo hacían por ningún afán por intervenir en la política era para demostrar el músculo que tenían a la hora de vender anuncios para vender zapatillas digamos que esto era una manera de decir mira si soy capaz de levantar a la gente del sofá para que vaya a votar ¿qué no puedo hacer por tu negocio? por cierto esto cuando cuando se publicó esto que yo digo que es en 2012 le pregunté al investigador porque había digamos la parte de los científicos de datos que llaman dentro de Facebook y luego investigadores de universidades le pregunté al investigador mira y esto no es un poco peligroso que no se pueda utilizar esto no para movilizar el voto sino para movilizar el voto para un partido y decía bueno nadie va a tener nunca acceso a tanta gente como tenemos nosotros en este caso que fueron 60 millones de personas el caso de Cambridge Analytica demuestra que era muy fácil tener acceso a tanta gente creo que pasa que nosotros ahora nos informamos en redes sociales esto es un estudio de finales del año pasado y esto es España en España la mitad de los españoles utilizan Facebook para las noticias un tercio de los españoles utilizan WhatsApp para las noticias esto forma parte del ecosistema de medios en el que vivimos ahora en el que ya nos fíais de nosotros y me parece razonable y digamos que se habla de que la información se ha democratizado y se mueve digamos de una manera más horizontal ya no somos nosotros los que decimos esto es lo que ha pasado esto es lo que tienes que interesarte sino que se mueve de otra manera en información es decir que ahora todo aquello de lo que estábamos salvando antes del accidente de tráfico que nos muestra el algoritmo pues esto también digamos interviene por ahí en la manera que tenemos de informarnos y especialmente curioso la mitad nos informamos en redes sociales y la mitad las compartimos no solamente digamos una cosa pasiva sino que es proactiva esto es un estudio que se acaba de publicar el mes pasado de unas investigadoras españolas y lo que lo que vieron es que cuanto más te informas en Facebook lo hacían en concreto en Facebook cuanto más te informas en Facebook menos te parecían menos importantes te parecían los problemas que según el CIS son los que más nos preocupan que en este caso eran el paro y la corrupción no me acuerdo exactamente el dato pero era digamos que si te habías informado muy poquito en Facebook más o menos estabas en la misma proporción de considerar los problemas más graves y a medida que ibas creciendo en tu capacidad de informarte en Facebook más se iba separando tu foco de lo que son los problemas que consideramos el resto de los españoles los más importantes y más se centraban en otro tipo de cosas es decir que no sabemos muy bien lo que pasa ahí dentro pero sí que quizá por eso que decíamos antes de que la información se mueve de una manera más horizontal ya los problemas graves no nos parecen tan graves o los problemas gordos no nos parecen tan gordos en otro estudio que también se hizo hace poco se le enseñaba a la gente las noticias más virales del New York Times se le enseñaban las noticias que más habían realizado las que mejor habían funcionado las que más se habían compartido en redes y al mismo tiempo se les mostraban otras noticias que no habían funcionado tan bien y se le preguntaba a la gente si las compartirían y les miraban así el cerebrito a ver cómo actuaba lo que vieron es que la gente decía que compartiría las mismas noticias que efectivamente habían funcionado las que habían viralizado y lo que vieron es que cuando la gente se planteaba si compartieron noticias o no las partes que se activaban por así decirlo del cerebro eran las que tenemos asociadas a la región del yo y a la región de qué imagen tiene la gente de mí es decir la conclusión que sacaban los investigadores era que nosotros compartimos noticias para dar una imagen de nosotros mismos digamos que no no es porque no no esto la gente lo tiene que saber no la gente tiene que saber que yo soy feminista y por eso comparto este enlace o la gente tiene que saber que yo voto a Vox y por eso comparto este enlace digamos que la manera de difundirse la información es bastante egotística y entonces llegó Whatsapp porque esa es la movida en la que estamos ahora Facebook ya lo tenemos bajo el foco y Facebook es una cosa bastante bueno no es muy fácil de fiscalizar pero bueno la podemos fiscalizar pero Whatsapp no en Whatsapp tenemos un problema bastante chungo ahora porque está siendo una pieza clave a la hora de difundir todo tipo de desinformación y ahí no hay manera de meterle mano porque no sabemos lo que está lo que te paso yo de mi móvil a tu móvil nadie lo sabe y sin embargo tiene una capacidad igual de masiva o parecida a la que pueden tener otras redes sociales a la hora de que yo voy difundiendo y voy difundiendo y voy difundiendo y de hecho ahora están tratando de digamos de ponerle freno desde el propio Whatsapp para que no puedas compartir con más de tantas personas para que no puedas reenviar a tantas personas de hecho ahora ya aparece lo de reenviado digamos para están dando palos de ciego un poco para evitar el fenómeno pero lo que sí que se sabe y lo dice los compañeros de maldito bulo que a lo mejor habéis oído hablar de ellos que están ahora muy preocupados con el tema de los bulos en Whatsapp porque porque funcionan muy bien y nadie se entera de lo que está pasando esto es uno de los ejemplos que han identificado que sobre todo se está utilizando para demonizar la inmigración esto es una concentración de senegalís que de senegaleses que hubo en ahora no recuerdo dónde era y que se difundió con la idea de que era una manifestación de inmigrantes reclamando pisos gratis y no sé qué digamos que era como el mensaje intoxicador contra los inmigrantes y que en realidad el vídeo es real pero evidentemente el vídeo no pretendían hacer lo que se contaba lo que se contaba en el enunciado pero digamos que son muchos ejemplos en los que ellos han identificado de bulos malintencionados que se están compartiendo por ahí y que como decía que es un problema porque nos vemos en comunidades cerradas los grupos de Whatsapp los periodistas ni las autoridades ni nadie puede saber lo que se está compartiendo ahí dentro y no es ninguna tontería porque estos son casos reales del verano pasado de linchamientos por bulos de Whatsapp digamos que siempre tienen un punto así de hombre del saco por así decirlo hombre del saco actualizado de hay alguien que está un malo o unos malos que están secuestrando niños para hacerles tropelías y tal y en aquel caso por ejemplo es en México unos hombres tuvieron la mala fortuna de aparcar su furgoneta en un pueblo en el que se estaban difundiendo estos bulos de que había un hombre del saco que se los llevaba y les hacía cosas y aparcaron la furgoneta enfrente de un colegio empezó a rular por todos los los Whatsapps del pueblo que eran estos los que se iban a llevar a los niños y demás y ¿qué es lo que ocurrió? Pues que los terminaron los terminaron quemando vivos el problema me diréis siempre ha habido bulos y siempre se ha hablado del hombre del saco y siempre ha habido linchamientos también esto pasó también en la India el problema es la escala y la inmediatez digamos que si yo empiezo a difundir un bulo sobre una furgoneta que hay ahí pero entre vosotros o voy al bar y lo cuento y demás a lo mejor para cuando el bulo empiece a crear ya la masa crítica suficiente como para que la gente haga alguna locura la gente ya se ha ido sin embargo por Whatsapp es completamente inmediato y es masivo lo puedo mandar a todo el pueblo en este mismo instante y en este mismo instante todo el mundo se cabrea y sale a la calle digamos que la manera de impactar ha cambiado bastante y ya elevando el problema estas son las conclusiones de Naciones Unidas sobre el genocidio de los Rohingya en Myanmar en el que hablaba de que Facebook había tenido un papel significativo en un genocidio digamos que es un poco fuerte dicho así una red social que al principio la usábamos para saber cuándo era el cumpleaños de nuestros colegas se ha usado para un genocidio ahora sabemos que el ejército de Myanmar tenía cientos de soldados dedicados a difundir a difundir bulos contra los musulmanes a escala masiva y un problema más o dos problemas más mejor dicho en países como Myanmar Facebook es Internet no hay la opción de no estar en Facebook es la única manera en la que la gente tiene acceso digamos a Internet a esa red global todo eso lo que nosotros entendemos para muchos países eso es Facebook eso por un lado y por otro bueno yo lo comparo con el genocidio de Ruanda porque se habló en su día de que la radio de las mil colinas había sido una pieza clave a la hora de crear el odio ese masivo contra los contrarios para generar ese genocidio y en Myanmar digamos habría sucedido lo mismo con Facebook pero como decía que se utiliza mucho en Facebook en ese país y además ninguno de la gente que tiene digamos Facebook contratada para gestionar los bulos para borrar contenido que sea negativo y demás nadie nadie sabía el idioma no había nadie que pudiera leer esos bulos y decir que aquí se está propagando mensaje de odio no había nadie contratado en un país de millones de habitantes de millones de personas accediendo a información terriblemente tóxica que terminó provocando un genocidio no había nadie que pudiera leer en ese idioma lo que estaba sucediendo para poder para poder controlarlo ahora sí ahora ya están empezando a controlar gente a contratar gente en todos en todos los países y en todos los idiomas esto es un estudio que se publicó en la revista Science que miraban un poco cómo se difundía los cómo corría los la desinformación los bulos en las redes y lo que se veía era que lo que más o menos podemos imaginar todos las mentiras corren más y llegan más lejos que la información verídica pero una de las cosas más más curiosas era que especialmente las políticas mirando digamos distintos bulos distintas mentiras que habían que habían rulado por redes sociales lo que descubrieron es que las mentiras específicamente las dedicadas a la política tienen una capacidad extraordinaria para para propagarse mucho más que cualquier otro tipo de trola esto un apunte las personas mayores no se me enfaden pero pero es un estudio también reciente bueno una serie de estudios bastante recientes que lo que han visto es que es que los mayores de 65 años tienen cierta tendencia a compartir más desinformación no sabemos por qué sucede hay quien dice simplemente porque ellos tienen unas redes digamos mucho más son unas burbujas mucho más cerradas por así decirlo digamos que vives en un entorno mucho más mucho más proclive a tus propias ideas entonces es como más sencillo compartir cosas en las que estamos todos de acuerdo por así decirlo hay quien dice que tiene más problemas para para desconfiar de los medios porque ellos han vivido durante muchos años en una época en la que se podía fiar uno más de lo que de lo que publicamos los periodistas o de lo que te encontrabas en los medios y ahora cuando hemos llegado a un momento en el que hay que mirar con recelo lo que estás publicando dónde sale cuál es la url qué medio es ese y tal pues digamos que ellos siguen pensando que lo que se publica es 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 fidedigno no se sabe muy bien por qué pero digamos que cuando hablamos de noticias falsas y de redes sociales identificamos como una cosa de milenias digamos las redes sociales están allí los chavales haciendo el loco pues parece que es más es más un problema también de que atraviesa digamos a todas las a todas las generaciones especialmente a los más mayores curiosamente los países en los que más se usa las redes sociales para informarse son también los países que más preocupados están por el fenómeno de las fake news que es lo que bueno es lógico por lo menos es una buena noticia el hecho de saber que bueno tenemos una movida digamos asumir el problema es el primer paso para tratar de ponerle tratar de ponerle solución pero es verdad que los países más que digamos que tienen más tendencia a esto son los que más los que más se muestran preocupados hablamos todo el rato de fake news los especialistas no les gusta nada que se utilice esa expresión porque ya me equivoco fake news es lo que a mí no me gusta es lo que se ha establecido Trump llama fake news cada vez que el New York Times publica una barbaridad suya ellos prefieren hablar de desinformación porque eso digamos el marco es más fácil de entenderlo desinformar es tratar de propagar datos o tratar de propagar relatos o historias que no tienen nada que ver con la realidad y sin embargo fake news parece que es como noticias que me vienen mal y digamos prefieren que hablemos de desinformación que lo deja más claro no sé si a lo mejor se acuerdan de esta polémica los atentados de Londres ruló esta imagen era una chica con apariencia musulmana que pasaba al lado de una de las víctimas y parece como que pasaba del tema que no mostraba ninguna empatía hacia lo que allí estaba sucediendo la foto que la compartió digamos fue este este tuitero tejano que que consiguió que esta polémica acaparara la conversación global durante varios días no era no fue no fue un evento solamente en el Reino Unido sino que en Estados Unidos en España se suplicaron también noticias de si era verdad o si no era verdad se entrevistó a la chica se la localizó se la entrevistó estaba simplemente llamando a su familia para decir que ya estaba bien que no había pasado nada se montó una polémica sobre si los musulmanes venían aquí y no les interesaba lo típico digamos crear un marco en el que recelar del inmigrante ¿qué es lo que ocurre? que ese ese tuitero tejano es un bot o un troll depende de la nomenclatura que habían creado los rusos era una cuenta creada específicamente para intoxicar para intoxicar el debate público a este tipo se le citó se metió su tuit en cientos y cientos de noticias y logró digamos acaparar la conversación global durante varios días una cuenta falsa creada únicamente con ese propósito con el de intoxicar esto muchas veces cuando hablamos de este tipo de cuentas fraudulentas su objetivo nunca es el de convencernos de nada es muy poco probable que tú veas a un tipo como este un tejano que te vaya a convencer de que los musulmanes son malos pero lo que sí que pueden conseguir es que hablemos de lo que a ellos les interesa o mostrar polarizar la conversación para que nos estemos peleando por cosas en lugar de estar preocupados yo que sé del paro es decir que es una manera de intoxicar que es lo que pretenden este tipo de cuentas y este escenario en el que estamos lo que ha terminado provocando es que lo que en su día era la primavera árabe o el 15M digamos que era una manera también muy horizontal o muy de abajo arriba de utilizar las redes sociales para conseguir cosas ahora lo que se han dado cuenta los gobiernos es del chollo que tienen por así decirlo y el ejemplo de Myanmar es muy claro pero ya este es un estudio del año pasado ya hay identificados 30 países que utilizan digamos de manera sistemática la intoxicación en redes sociales para como decía no se trata de convencer a los a la oposición ni a la gente que vota a la oposición ni a se trata simplemente de por ejemplo inundar las redes sociales con mensajes que no tienen nada que ver con los que le interesa la oposición para completamente sepultar su mensaje digamos que lo que llaman el ejército de los 50 céntimos de China que tiene unos 2 millones de personas trabajando a 50 céntimos el comentario para ahogar por completo a la disidencia y no es troleando no es haciendo ninguna barbaridad simplemente es si yo inundo cada vídeo con mensajes positivos me gusta o cada vez que alguien dice algo digamos que es una disidencia le damos caña damos esa sensación de que todo el mundo está de acuerdo de que todo el mundo está bien que el gobierno va bien y tal digamos que ahora las tornas han cambiado y son los gobiernos los que utilizan de arriba abajo este tipo de herramientas para apagar las voces disidentes y llegamos a trampa seguro que habéis habéis oído hablar de Leikov y su elefante esto de no pienses un elefante pues crecemos todos pensando en un elefante él está muy preocupado con el tema de los marcos que creamos y sobre todo de la capacidad que tiene Trump de utilizarlo que es Trump es un tipo bastante ceporro pero es bastante listo para esto que el hecho de que utiliza muy bien Twitter que utiliza para cuatro cosas que es que las tiene digamos bastante ejemplificadas el hecho de consigue distraer hablando de cosas que por ejemplo si tiene un problema con la injerencia rusa pues él se pone a hablar de la caravana que va hacia la frontera de México y de esa manera consigue distraer del problema desviar la atención que muchas veces lo que hace es culpar a los medios de las cosas utiliza utiliza Globos Onda digamos que él tiene una capacidad muy que parece extraño pero tiene una capacidad muy fina para utilizarla Twitter para sus intereses y de hecho es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el periodismo en Estados Unidos es a la hora de cómo gestionar aquello porque es un tipo que está permanentemente tiene diarrea tuitera y ¿qué hacemos? ¿estamos permanentemente fachequeando lo que está diciendo? ¿estamos permanentemente atentos a decir que está diciendo mentiras? ¿dejamos que sus mentiras contaminen el discurso público como lo hacía esa cuenta fraudulenta a la que hablábamos antes? digamos que es un problema bastante grave en ese sentido ¿por qué les interesa lo de crear los marcos que decíamos de la inmigración o de lo que sea? esto es un estudio que se hizo en Francia que a distintos grupos de personas a cuatro grupos de personas se les entre otras cosas digamos nunca la gente todos estos estudios que os he puesto antes la gente nunca sabe que va eso digamos que les engañan durante un tiempo con otras cosas y entre medias les van colando este tipo de cosas más politizadas para que no huela pues en este caso a cuatro grupos de personas como decía les ponían distintos textos en uno les contaban una trola de Marine Le Pen que creo que el 90% de los inmigrantes son hombres porque eso digamos iría asociado a la delincuencia porque digamos que los hombres jóvenes pues digamos que tienen bien asociada una problemática ¿no? que es lo que dice ella y que es falso al segundo grupo les ofrecían ese mismo dato y luego la verdad no son el 90% sino el 60 a otro tercer grupo les decían el 60% de los inmigrantes son hombres y a un cuarto grupo que es el grupo de control no le hablaban en ningún momento de inmigración pues a lo largo del periodo de tiempo en el que se hacía ese experimento por así decirlo la valoración el interés por votar a Marine Le Pen en los dos grupos primeros creció en los dos grupos primeros creció es decir que darle el dato falso y darle el dato falso con el desmentido daba igual a la gente le estabas creando el marco de la inmigración asociada a un problema el tercer grupo también crecía aunque menos en el que simplemente le decías que los inmigrantes que el 60% de los inmigrantes son hombres pero que también le estabas digamos aunque fuera un dato sin más interés le estás hablando de inmigración y le estás hablando de que los inmigrantes son hombres y el cuarto grupo el cuarto grupo el de control no creció en absoluto el interés por votar a esta mujer es decir que cuando decimos ¿cómo puede ser que digan estas barbaridades que están diciendo? os podéis imaginar a cualquiera a la que me refiero ¿cómo puede ser que digan estas mentiras manifiestas? si enseguida les vamos a desmentir que es mentira si enseguida va a quedar claro que no es verdad ¿por qué siguen haciéndolo? pues lo hacen porque les interesa marcar el marco o sea crear el marco nos ponemos a hablar de eso ellos Trump dice viene una caravana de inmigrantes que nos va a invadir y vamos los periodistas y vamos a Centroamérica y decimos no es una caravana no son tantos no son familias no son no sé las cosas que dice que dice Trump da igual estamos hablando de lo que le interesa en Estados Unidos deberían estar hablando pues de la injerencia rusa o de lo que sea esos problemas reales que tengan pero nos ponemos todos a hablar de lo que le interesa a él y en la que digamos en un contexto en el que tiene todas las de ganar porque ningún otro partido digamos tiene un discurso tan negativo ni tan marcado con respecto a la inmigración como problema y esto es lo que pasa esto es un estudio que hicieron en el Wall Street Journal durante apenas tres meses en la campaña de las primarias republicanas cuando empezamos a hablar del fenómeno Trump como posible posible candidato a presidente acaparaba todo a la atención de los medios porque es muy jugoso porque dice barbaridades en aquellos momentos han salido bastantes documentales y libros hablando de cómo fue aquella campaña cada vez que Trump decía una barbaridad la gente de su campaña decía ya está la hemos cagado estamos fuera no puede ser que la gente nos ha echado con esto cuando dijo lo de que los mexicanos eran todos unos violadores y venían a estamos fuera lo decían la gente de su campaña al día siguiente habían crecido en intención de voto al día siguiente le hacía cualquier barbaridad sobre las mujeres al día siguiente crecía la intención de voto ¿por qué? porque lograba acaparar toda 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 la atención de los medios y al final terminaba consiguiendo una cosa muy curiosa que es cuando eres la figura más demonizada de mi enemigo pues te empiezas a ver con mejores ojos porque si chinas tanto a los de izquierdas algo bueno es tener y encima lo veo todos los días en la tele y demás pues consiguieron que fuera el candidato y esto es lo que decía lo que decía antes de Leikov y el elefante que a veces estamos los medios de comunicación un poco como si Trump lanza el palo y vamos nosotros como un perro a recoger el palo Trump dice una mentira nosotros vamos y repetimos la mentira y se la traemos y entonces estamos todo el rato jugando con el palo de Trump en lugar de dedicarnos a hacer periodismo de investigación a contar que el tipo tiene desfalcos o lo que sea este Leikov que es un lingüista cognitivo que está como muy cabreado con lo mal que le estamos haciendo los periodistas en este fenómeno habla de que tenemos que utilizar un sándwich que él llama que es empezar diciendo la verdad luego contar la mentira que ha dicho el tío y inmediatamente después volver a decir cuál es la verdad digamos que si en el caso de lo que hablábamos antes de la inmigración en Francia primero tienes que decir que no es un problema la inmigración porque tal luego inmediatamente después decir Le Pen o no así dice esta mentira y es una mentira porque no son el 90% sino el 60% digamos que la manera de envolver la mentira a la hora de cuando tenemos más remedio que dar la noticia quiero decir digamos que hay que envolverla muy bien para dejar claro desde el principio que no es como ellos dicen porque las mentiras son pegajosas esto es un dicho lo de miente que algo queda y tal pues está comprobado esto es un estudio que se hizo también hace poco que a la gente les ponían muchos titulares de noticias para que la gente votara como de verídicas le parecía si eran reales si no eran reales y demás y entre esas noticias colaron algunas noticias que se habían inventado los propios investigadores y al cabo dos semanas lo volvían a convocar a la misma gente y lo volvían a enseñar esas mismas noticias y es muy curioso que la gente después de haber visto las noticias que se habían inventado los investigadores es decir era imposible que las hubieran visto en ningún lado no solo decían reconocer esa noticia yo me acuerdo de esa noticia que pasó no que se acordaban de que les hubieran enseñado el titular sino que se acordaban del evento en sí y es más decían que lo habían visto en otros lados no solo reconocían que ese evento podía haber sido así sino yo lo vi en la tele además digamos que cuando una idea se repite en nuestro cerebro la familiaridad la termina convirtiendo digamos un poco en realidad y venimos a España esto esto que pues nos reímos todos mucho y tal en su momento con este haciendo el indio y demás generó un poco este fenómeno que estamos hablando este vídeo hizo Comandante Viral se hablaba de él todo el rato nos reíamos de este le hicieron memes y demás ¿qué es lo que ocurrió? bueno para que no lo sepa es Santiago Abascal el líder de Vox las elecciones andaluzas haciéndose como el campeador por las tierras aquellas ¿qué es lo que pasó? que todos los medios lo comentaron todo el mundo se hizo el chiste todo el mundo habló de ellos pero todo el mundo habló de ellos y todo el mundo le sacó es decir consiguieron toda la cuota de pantalla que podían soñar muchos de los medios lo dábamos para reírnos de él para ridiculizarlo para decir es una sandez no es verdad lo que sea pero lo dábamos este crío es el digamos el jefe de redes de suyo y tal y en una entrevista en el mundo contó que para ellos el vídeo fue un antes y un después en el sentido de que hizo que todos los andaluces enteraran de que nos presentábamos y que leyese nuestro programa que su programa tiene tres líneas pero bueno en fin digamos que consideraban una clave de su éxito el hecho de haber conseguido colocar este este vídeo comentante absurdo en todos lados porque es da igual que hablen de uno aunque sea mal digamos que esa era sobre todo la voluntad en un caso como este de ser un partido residual y tratar de ganar de ganar cuota de pantalla y con y con Abascal antes de venir aquí con con Abascal está sucediendo y ahora también con Casado pero vamos que que cualquiera la ideología que que tenga o que le parezca más más detestable el hecho de de soltar mentiras el hecho de decir barbaridades para conseguir cuota de pantalla lo que tenemos que tratar de evitar es dársela digamos que que ya sé que Casado ha dicho una cosa que nos entienda muchísimo y que no o que Abascal ha dicho una cosa que nos entienda muchísimo y no sé qué lo que más le conviene es que le convirtamos en el en el héroe de los suyos quiero decir que hablemos de él que compremos su marco por ejemplo un ejemplo también bastante bueno no digo no lo juzgo cuando Casado dijo hace un par de semanas aquello de que si el aborto era un si queremos tener más niños en este país para pagar las pensiones no podemos tener una ley del aborto nos pusimos a dar noticias sobre que si las pensiones no tenían que ver con el aborto que si el aborto no sé qué estábamos para desmentirle estábamos comprando su marco estábamos hablando de una cosa que en este país está bastante superada que es el tema del aborto digamos que cuando hacen estas cosas lo hacen porque estamos hablando de eso y no estamos hablando de otras cosas estamos hablando de lo que les interesa y lo que les da votos este como antes hablábamos de esa capacidad que tienen las redes para que nos informemos de una manera más horizontal Salvini en Italia lo está haciendo también y lo hace muy bien es como está haciendo un poco el Trump en en Italia esto es él por lo visto le gustan mucho los gatos y tal entonces le dice a la gente en Facebook que le mande fotos de gatos y él las publica entonces la gente se pone muy contenta de que Salvini le ha publicado sus fotos de gatos pero con esto lo que consigue es crearse una imagen crearse un relato yo soy tan malo soy como vosotros tal y al mismo tiempo ese ruido que genera en los muros de la gente que te comparta y tal le consigues ampliar su capacidad de llegada a más gente digamos que lo que él está haciendo cada vez llega a más gente porque la gente habla de ello digamos que es un fenómeno global el hecho de que ese tipo de gente que tiene menos capacidad para vender un discurso más sosegado y más tranquilo que podíamos o al revés que un discurso que se puede poner entredicho por parte de los periodistas prefieren trabajar por debajo del radar por así decirlo utilizo las redes y trabajo directamente hacia la gente todo esto lo que provoca es que la polarización gane esto es un trabajo de Pew que hicieron de Pew Research en Estados Unidos pero que lo podemos identificar perfectamente en cualquier otro país que es el hecho de que cuanto más en el extremo de tu ideología estás más seguidores tienes y más followers tienes y más impacto tienes en redes sociales esto es en Estados Unidos los más liberales que dicen ellos en el bando demócrata son los que más seguidores tienen y los más radicales en el bando republicano son los que más seguidores tienen al final estamos premiando con todos estos fenómenos de los que estábamos hablando antes estamos premiando el extremismo esto es un estudio también de hace unos poquitos meses que estamos intentando ver si es verdad que las redes polarizan no es una cosa que se sepa bien se sepa seguro y este es un experimento que hicieron unos investigadores para entender si esto funcionaba así entonces lo que hacían era pedirle permiso a gente para mostrar en su timeline de Twitter por así decirlo hackearlo y meterles cosas de una ideología contraria a la suya a votantes demócratas declarados les empiezan a enseñar cosas republicanas o retweets de Trump cosas así cosas que ellos no verían espontáneamente y al revés y lo que se encontraron al cabo de un tiempo es que esta gente porque también había grupos de control los que no les decían lo mismo pero no les mostraban todas estas mierdas lo que sucedió es que al cabo de al cabo de un tiempo esta gente que sí que había estado sometida por así decirlo a la lluvia de lo que no le interesa se había radicalizado un poco digamos que se sentía a la hora de cuando te dicen del 1 al 10 como de derecha seres o como de izquierda seres la gente se había escorado más después de haberse visto sometida a mensajes de enemigos y diréis es un poco contraproducente digamos que la conversación debería generar consensos digamos que cuando tú escuchas a alguien que puede estar en una onda distinta a la tuya puedes empatizar y poder empezar a decir bueno pues hay gente que piensa distinto que yo lo que pasa es que lo que proponía el líder de esta investigación era que digamos por su propia idiosincrasia en Twitter no es eso lo que sucede tú ves un tuit de un tío que te cabrea y lo que haces es encastillarte más en tu posición incluso otro fenómeno es el de el de considerar que son o sea coges al al líder o al más gañán del bando contrario por así decirlo y lo conviertes en una parodia digamos que es mira es que son así los de izquierda es que son así mira es que los de derecha son así y simplemente estás cogiendo el tuit que más te interesa para que parezcan unos gañanes o unos incultos o unos lo que sea digamos que es mucho más fácil convertir en un en un muñeco de trapo al que golpear al rival ideológico cuando simplemente ves una frase del más tonto del bando contrario y este es el resultado este es el resultado no el resultado de las de las redes sociales pero el resultado de lo que ha pasado en los últimos años aquí interviene mucho y esto no lo he comentado pero vamos interviene mucho también la televisión que también la televisión se ha escorado mucho y en Estados Unidos más pero el hecho es que en en 1994 esto es digamos donde se ubican ideológicamente tanto los demócratas como los republicanos en Estados Unidos en el 94 había mucha gente que se encontraba en el medio por así decirlo se 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 encontraban en ese en ese punto más o menos más o menos común en el que mucha gente podía podía compartir valores ideológicos y sin embargo con el paso del tiempo la cosa se ha escorado hasta el punto de que ya en el centro no se encuentra nadie no hay ese diálogo en 2004 fue cuando se lanzó Facebook bueno hay gente que utiliza esto como argumento para decir que las redes polarizan pero es verdad que es algo que ha pasado y a lo mejor las redes han tenido algo que ver esto es con respecto a a esto que decíamos de de cómo funcionan las redes sociales hay un estudio que no no está pensado para las redes sociales pero puede ilustrar un poco cómo funciona nuestra manera de pensar que es le 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 sometían a un estudio que era contarles que un hermano y una hermana tenían una relación incestuosa y les si les haces tomar una decisión de inmediata sobre si les parece bien o mal inmediatamente deciden que les parece mal y cuando les dan argumentos por las que no tendría que ser tan malo como por ejemplo no es que utilizan métodos anticonceptivos y ya no hay ningún problema digamos asociado al incesto como podía ser pues en el pasado no reduces en absoluto la gente que sigue pensando que está mal no es que está mal está mal sin más argumentos la gente no pone en duda la decisión que tomó inicialmente sin embargo cuando a otra gente le sometían a la misma prueba pero no les hacían tomar la decisión en el mismo momento sino que pasaban varios minutos hasta que tenían que decir si les parecía bien o mal cuando les mostraban las razones por las que a lo mejor no están mal había mucha más gente que decía que a lo mejor no estaba tan mal que tuvieran esa relación incestuosa es decir cuando tomamos una decisión inmediata cuando digamos actuamos con las emociones la primera pulsión luego es mucho más difícil que nos bajemos del caballo es decir que es digamos un fenómeno que podría estar actuando en las redes sociales es decir estamos permanentemente sometidos a cosas y enseguida tenemos que tomar decisiones hombre si lo ha titulado Casado no puede ser bueno si lo ha titulado Pedro Sánchez no puede ser bueno y enseguida estamos en una decisión entonces ya no te vas a no te vas a perder ese caballo jamás digamos que las redes sociales tienen esa capacidad de obligarnos a tomar decisiones de inmediato de las que luego no nos vamos a querer bajar nunca por todo lo que decíamos antes supongo no somos como aquella secta de Festinger pero un poquito sí y entonces nos va a costar mucho en cuanto tomemos una decisión en este sentido nos va a costar mucho reconocer que nos hemos equivocado y que lo mismo no es tan malo lo que nos han enseñado lo que ha dicho aquel personaje conclusión pues la cosa está complicada yo cada vez como decía antes una de las mejores cosas que están sucediendo es que estamos haciendo estas charlas es que estamos llevando a Zuckerberg al Senado de Estados Unidos o este tipo de cosas por lo menos estamos tomando cierta noción de que hay un problema con respecto a nuestra manera de encargar la política de nuestra manera de utilizar las redes sociales y sobre todo nuestra manera de informarnos en las redes que yo te lo digo soy periodista no estoy para nada culpando a la gente porque no se informa bien y tal sino todo lo contrario pero sí que es verdad que el hecho de que cada vez estemos más preocupados por estas cosas es una buena señal porque bueno como han llegado otro tipo de fenómenos que han afectado un poco a nuestra manera de relacionarnos socialmente pues bueno hay que entender un poco cómo funciona cuáles son los problemas que puedan surgir y tratar de realizarlo para utilizarlo para el bien digamos que para seguir utilizando Facebook para saber cuándo son los cumpleaños de nuestros amigos y hasta aquí muchas gracias y hasta aquí